PEGI 18 Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer y esto es Assassin's Creed 3 Concretamente mi primera partida en multijugador Tuve la oportunidad de probarla en Montreal En las oficinas de Ubisoft de forma exclusiva Junto a otros youtubers Y aquí me grabé con mi propia cara Mi propia voz en mi primera partida Espero que os guste Ahora estoy jugando en directo A un Team Deadmatch Y... Ahí está Acabo de matar a uno Ahora tengo que intentar Que no me maten Estamos jugando aquí con la gente de... Con otros youtubers No me gusta un pelo este Este que me está siguiendo Estáis escuchando unos... Susurros Eso significa... Yo creo que es esta Bien ¡No! Me ha matado al cabrón La mecánica es... Básicamente la misma De... De otros juegos... De los otros juegos multijugador ¿Es este? No Al del sombrero Míralo Tiene que ser este Tiene que ser este ¡No! 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 No quería matar al civil Este sí Ahí está Creo que voy primero ¡Uh! ¡Cuántos puntos me han dado! ¡Toma! Bueno, voy segundo Pero me están a punto de pillar A ver El tío del sombrero Míralo Ahí está Además es el que me está persiguiendo En la clasificación Así que ya estoy ahí Segundo Míralo 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 ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡No! El frappier Te he visto, colega ¡No! ¡Qué cabrón! Mira, mira La sangre de la nariz Míralo Yo creo que es este ¡No! 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 ¡Oh! ¡Está bonita! ¡Salud! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡No corras! ¡No corras, mujer! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corran! ¡Vamos! ¡Ya queda poco! ¡No! He quedado segundo. Espero que os haya gustado esta partida con los otros youtubers. Ahora voy a meterme con ellos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!